Debido a la unidireccionalidad de la calle Julio César Bermeo, varias unidades de transporte interparroquial e interprovincial, ahora deben tomar las calles Alfredo Pesantes y Edison Montes de Oca para ingresar a la terminal terrestre de Santo Domingo. Sin embargo, estas calles que son parte de la urbanización Echanique Cueva presentan baches y dificultan la movilidad. El estado de la vía, sí, que eso sí, de ya, de emergencia, no es que nosotros entramos aquí por el terminal y es una vía bien transitada, no debería estar así como está, debería ser de primera clase. Los transportistas que a diario se movilizan por esos accesos viales exiguen intervención integral, pues aseguran que solo aplanar el terreno no mejora las condiciones de movilidad, sobre todo en esta época de lluvias. Sí, porque estas calles pasamos aquí todos los días, como nos mandaron por acá los carros a la vuelta y está mucho hueco. Pero ayer, anteayer, sí, estaba más feo eso y más hueco y de repente alguna hoja y no hay plato ahorita para arreglar. La falta de intervención genera malestar en los conductores, pues los vehículos presentan constantes daños en la sustención y en los amortiguadores y las reparaciones evidentemente afectan su economía. Tienen que arreglar porque siempre pasan dañados y es la que más entra al terminal. Y ahorita media han puesto esto, porque eran unos huequísimos, parecía canoa esto, aquí nomás. Y ahorita con lo que media han puesto ya hay cómo andar un poquito, porque estaba fatal, fatal esto para poder transitar. Para que todos nosotros, todos los días que andamos por las calles. En destrucción para el bus, puede ser en paquetes, en llantas. Y aparte de eso nos exigen una revisión técnica y para dar una revisión técnica tienen que estar las vías buenas. Al menos esta calle que estamos central casi, es muy importante. Otra calle que también presenta numerosos baches y que es parte de la urbanización Echanique Cueva es la calle Ramón Cherre Chávez. De igual manera, en este acceso donde circulan las unidades de transporte se requiere la intervención municipal.